¿Qué es la Universidad del Valle de México? Es una especialidad en tipografía en la WIC. El proyecto de artetipo es un proyecto que se crea a partir de esta experimentación de tipografía, con la tipografía, y empieza a crecer, a crecer. Entonces, el proyecto empezó por ahí desde el 2003 y bueno, ahora ya está como bastante sólido. Tipográficas, house industry un poco. En realidad son como muchos y son como por etapas. Por ejemplo, Paul Renner, que es el maestro de la futura. Él es como, al principio era como mi sensei. Hermann Saaf, por ejemplo, que es alguien que admiro mucho porque es la parte caligráfica y la parte tipográfica. Y es como una unión de las dos cosas. Y ves trabajos de inicio de él y ves trabajos ahora y son muy buenos, son maravillosos. Que la gente común y corriente entienda como el diseño, ¿no? O sea, trabajamos para una gente que no es... Muchas veces el diseñador cree que trabaja para diseñadores, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, o sea, las personas comunes y corrientes deben de entender el diseño y deben de darles el diseño, ¿no? Para ellos trabajas finalmente. Entonces, creo que la familia, o sea, la gente más cercana a ti, pues trabajas como para que la gente tenga diseño, ¿no? Primero, pues es entender las necesidades, ¿no? Entender la necesidad del cliente, entender la necesidad del usuario, ¿no? Entre el cliente y el usuario. Ver, primero entender qué es lo que se quiere comunicar, ¿no? Y después de eso, hacer un análisis de lo que hay en el exterior, en el mercado, ¿no? Analizar la competencia. Posteriormente se empieza a dar solución, propuestas, bocetos. Se analizan esos bocetos, si realmente se está comunicando lo que se quiere comunicar. Y una vez que se tienen esos resultados, se trabaja sobre una propuesta. Se pula esa propuesta y se presenta al cliente, ¿no? Como propuesta final, ¿no? Ahora, en el proyecto de artetipo es la experimentación, ¿no? El proceso de la experimentación es tomar una letra, analizar qué es lo que se puede hacer con ella, buscar las formas, hacer varios bocetos, seleccionar una y entonces trabajar sobre esa, ¿no? Trabajar ya sobre color, gamas de colores, etc. Estoy convencido de que el diseño ayuda a llevar el nivel de vida, ¿no? El estar en un espacio agradable, ¿no? Muchas veces ayuda a relajarte, a estar bien contigo mismo, ¿no? Eso es nivel de vida, ¿no? La educación que te genera una propuesta de cartel o un libro, finalmente eleva el nivel de educación y eso te ayuda a elevar el nivel de vida, ¿no? El diseño gráfico, pues es una disciplina que te ayuda a resolver problemas, a dar soluciones a problemas de forma gráfica, ¿no? Entonces, a problemas de comunicación, ¿no? Entonces, ese es para mí como el diseño gráfico. Hay un problema, tú lo analizas, le das solución gráficamente y te ayuda a eso, ¿no? Entonces, es un instrumento de comunicación entre lo que quieres comunicar y lo que quieres que entienda, ¿no? El cliente final.